Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, mis queridas hermanas. La matutina para el día de hoy, 21 de octubre, se titula Mi viaje en mochila. El versículo de hoy nos dice Unos hombres cargaron a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús. Lucas 5, 18 Kevin Chandler irradia felicidad. Lo estoy entrevistando por internet desde Londres. Pero hay algo acerca de ese jovial pelirrojo que acorta las distancias y hace que estoy a su lado. Kevin me cuenta chistes acerca de su silla de ruedas y cómo vivir con atrofia muscular espinal. Con oraciones largas y sin apuro, me explica cómo terminó viajando por Europa dentro de una mochila de mochileros. Kevin estaba en la universidad estudiando consejería y ministerios a las prisiones. Cuando él y sus amigos decidieron explorar las cloacas de su vecindario. No entiendo por qué alguien querría andar por las cloacas, pero Kevin dice que se inspiraron en las tortugas ninja. Como no podía llevar su silla de ruedas, sus amigos decidieron cargarlo en una mochila de las que cargan los mochileros. Kevin solo pesa 32 kilogramos para que él pudiera ser parte de la olorosa aventura. Y fue allí en lo profundo de las cloacas donde se les ocurrió planear el próximo viaje. Kevin siempre había soñado con conocer Europa, pero no podía acceder en silla de ruedas a los lugares que él quería visitar. Por eso, después de diseñar una mochila en junio del 2016, partió con un grupo de amigos a pasar tres semanas recorriendo Francia, Inglaterra e Irlanda. Cuatro amigos lo cargaban por turnos, mientras que los otros dos lo firmaban. Después de todo, si vas a hacer algo alocado, deberías firmarlo. El desafío trajo muchas bendiciones, como ver el reino de Dios manifestarse en la tierra. Durante los últimos días de la aventura, conmovido por la experiencia, Kevin le preguntó a Dios por qué sus amigos habían estado dispuestos a cargarlo por Europa durante largos días. Dios me dijo claramente, porque te aman de la misma manera que yo te amo. Mi amor fluye a través de ellos. Al regresar de Europa, el video de Kevin y su viaje en mochila se viralizó. Entonces, fundó una organización sin fines de lucro. Carguemos a Kevin. Para inspirar a otras personas a considerar la accesibilidad desde un punto de vista comunitario. Kevin cree que la accesibilidad tendrá menos que ver con construir rampas y más con que hayan personas dispuestas a ayudarse las unas con las otras. Que tu oración sea, Señor, quiero ser como los amigos que cargaron al paralítico y quitaron las tejas para abrirse paso y acercarlo a Jesús. La accesibilidad física y espiritual depende más del amor de la comunidad que los recursos. Enséñame a amar. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.